Neymar se sigue volviendo loco y humilla a crack del PSG durante altercado. ¿Quién eres tú para hablarme así? Neymar ha tenido una temporada para el olvido, pues entre sus constantes lesiones, sus polémicas extracancha, su amenaza constante de irse de París y las cientos de críticas que ha recibido por ya no ser el mejor jugador del equipo por el nivel que tiene Mbappé, han hecho que poco a poco el carácter alegre de Ney se comience a eclipsar por la amargura y la desazón de la frustración, al grado que ahora insultó de manera humillante a uno de sus compañeros, lo que puede provocarle otro problema en el interior del vestuario parisino, donde ya comienzan a hartarse de la prepotencia del brasileño. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó entre Neymar y su compañero y cuáles pueden ser las consecuencias? Entonces quédate con nosotros para que lo descubras. Pero antes, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este video. Recuerda que tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote las mejores notas futboleras. Después de que el PSG perdiera la Copa de Francia de manera sorpresiva, los ánimos en la plantilla se incendiaron, pues esperaba de este club un triplete y terminaron ganando únicamente la liga, lo cual a estas alturas ya no es novedad. Así que con un ambiente tenso, el París se enfrentó de visitante al Montpellier, y una vez más dieron muestra de que el equipo no pasa por su mejor momento anímico al perder 3-2 contra un rival notoriamente inferior. Según el diario francés Le Parisien, este marcador provocó un terrible altercado entre dos jugadores del equipo, Neymar y Julian Draxler, pues supuestamente el alemán le reclamó al brasileño algo que muy pocos jugadores se atreven a hacer en el PSG. Algo que podríamos decir casi tienen prohibido los compañeros de Neymar hacer. Lo acusó de individualista, pues Draxler siente que Neymar no pasa el balón cuando el flujo de la jugada lo invita a hacerlo. Pero pues a Ney poco le importa esto, ya que se sabe la figura del equipo. Le Parisien afirma que Neymar le respondió furioso a Draxler lo siguiente justo después de haber sido acusado de individualista. ¿Quién eres tú para hablarme así? Lo único que sabes es dar pases hacia atrás. Lo que provocó un fuerte enojo en Julian que no se quiso dejar humillar por Neymar y casi se lía a golpes con su compañero. Por fortuna, Tomás Tuchel y el director deportivo Antero Enrique intervinieron en la discusión y separaron a los jugadores antes de que se golpearan. Pero esto ya ha dejado marcada no solo la relación entre estos cracks, sino que ha abierto de nuevo la cicatriz en todo el plantel sobre el hecho de que Neymar no sabe jugar en equipo y ve al resto de sus compañeros hacia abajo. Algo que por supuesto no le causa ni la mínima gracia a ninguno. Así que mientras Neymar sigue acumulando malas actuaciones y broncas con sus compañeros y hasta con los aficionados, parece que el momento ideal está dado para que Ney salga del equipo. Así que si quieres saber un poco más del futuro de este crack, te dejamos en la descripción del video un enlace para que te enteres cuál puede ser el futuro del brasileño. Porque lo que es un hecho es que en París ya ni sus compañeros ni la afición lo aguantan. No se preocupen, si yo nomás vine por los millones. Adiós. Yo soy Paco Veras y nos vemos hasta la próxima. Y tú, ¿crees que lo mejor para el PSG es que Neymar se vaya del equipo? ¿O deberían de aguantar sus desplantes? Pues difícilmente encontrarán en el mercado un mejor fichaje que él.